El divorcio entre Kylian Mbappé y el Paris Saint Germain es evidente. Después del anuncio del francés en que no renovará con el club, esta jornada queda claro que Luis Enrique empieza a relegar a Mbappé de ser intocable a tener que ver el fútbol desde el palco, una muestra clara y contundente que la relación de Mbappé y el PSG no es la mejor. El francés llegaba a su ex casa al estadio del Mónaco todo tranquilo sin imaginarse lo que iba a suceder. Entraba de titular como habitualmente lo hace pero después de un primer tiempo con empate a ceros Luis Enrique decide sacar a su máximo goleador. La decisión por supuesto no gustó a Mbappé que sorprendió a todos saliendo al medio tiempo con ropa deportiva sin el uniforme. Kylian no se fue al banquillo como normalmente lo hacen los jugadores sustituidos sino que muy tranquilo se fue al palco junto a su madre para ver la segunda mitad. Por supuesto que este momento no podía pasar desapercibido, se vio el francés como recorrió la pista del estadio para subir al palco mientras aficionados aprovechaban para sacarse fotos con su ex estrella. Durante la segunda mitad donde se mantuvo el 0-0 Mbappé estaba en el palco junto a su madre, una imagen que deja claro que si Luis Enrique quiere empezar a probar sin Mbappé el jugador no está dispuesto a tolerar que lo utilicen solo cuando quieran. En el pospartido a Luis Enrique le preguntaron por el gesto de Mbappé de ir al palco y el estratega español se hizo el desentendido. La última Luis. ¿Has entendido que Kylian se vaya no al banco pero a tribuna? ¿Es lo normal para la vida de grupo? ¿Es que es normal que Kylian se ha lanzado? No he visto nada de lo que está por fuera. Luis, no he visto qué se te pasa ayer. Por más parte del show, mi show está dentro del título de juego. Y mi show es lo que se hace parte sobre el terreno. Luis gracias. Gracias y buen día. Gracias. Gracias.